Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Primero, gracias por estar del otro lado. Te damos la bienvenida formalmente a vos que nos mirás por primera vez. Te invito también para vos que querés comenzar a correr, querés comenzar a moverte, a hacer tu primer kilómetro. Siempre se empieza por un primer paso. Visita nuestra página web, nuestro portal www.factorrunning.com También podés visitar nuestras redes sociales que están calientes todo el día. Nuestro Twitter, en este caso, arroba Factor Running FR. Si me querés seguir a mí, para mí sería un placer. Arroba Gustavo Montes FR. Tenemos todo nuestro contenido, lo que se va generando en Factor Running TV aquí por CN23, lo podés ver en nuestro canal de YouTube, en Factor Running Radio. Ahí subimos los programas 48 horas después de producido el mismo. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Querés ver lo que hay para hoy? Dale, acompáñame. Y en este caso nos vamos a meter en la decimotercera edición del K42. Y mirá, te digo, fue una verdadera fiesta que la hemos vivido desde adentro, ya que hemos tenido estudio para poder transmitir radio y también para poder transmitir por medio del streaming. La verdad, hemos vivido una fiesta en Villa Langostura y te vamos a estar contando todo, desde adentro y en primera persona. Nos vamos a meter... Vos viste que los running teams han crecido muchísimo, pero esto no es de ahora. Hay muchas personas que han comenzado a sembrar hace mucho tiempo. En este caso nos vamos a meter con dos protagonistas, Marcelo Perotti y Alberto Cavaleiro. Dos grandes entrenadores que fueron los que lanzaron la pelota por primera vez allá por 1990. Hoy ves mucha gente entrenando. Bueno, ellos fueron los pioneros. Bueno, hoy en día las lesiones de rodilla, posturales, en todo sentido, ya que los runners suelen a veces tener algún tipo de improperios con respecto a las lesiones. Hoy nos vamos a adentrar con un osteópata, un kinesiólogo y osteópata. Sebastián Codale nos visita hoy aquí en Factor Running TV y nos va a estar contando de qué forma poder combatir a las lesiones, principalmente las que vienen por problemas posturales. La verdad, hemos vivido un fin de semana fantástico en Villa Langostura. No solamente nosotros, sino también las más de 2.500 personas que se presentaron a correr, ya sea a la distancia de 15 kilómetros o el TAC 42. Una de las... ¿Qué te voy a decir una? Es la carrera de montaña, el maratón de montaña más importante de Sudamérica. De todos lados del mundo vienen a correr esta competencia que tiene, francamente, protagonistas de fuste que vienen justamente a Villa Langostura que viajan. Y yo te decía recién todo lo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque no solamente los protagonistas que le hacen frente a la distancia de la montaña, sino también los familiares que vienen a acompañar. Y obviamente la Patagonia vive de fiesta, ya que se produce una activación turística impresionante. Desde los días previos, las calles de Villa Langostura se colmaron de trail runners y familiares, que es lo que te mencionaba recién, quienes adoptaron esos días como una mini vacación. Se pudo ver por las calles grandes referentes del trail run mundial. Refiero, por ejemplo, a Miguel Eras, a el Tano Marco de Gasperi, a su novia Eliza Desco, a la gran Oiana Cortázar. Fueron algunas de las figuras destacadas que brillaron en esta nueva edición del K42 que estás viendo en imágenes en este momento. Mirá por los lugares donde recorren. Ahí lo ves al Tano de Gasperi, en este caso, cruzando. Ya casi, mirá, te diría que ni tocan el río. Con el correr de los días, la adrenalina siempre fue un aumento. Muchos corredores que optaron para poder ponerse en clima, trotar por las calles y comenzar a sentir un poquito el terreno para entrar en calor. El aperitivo del K42 fue el día viernes, con el K15. Una prueba integrativa, ideal para los que aún no se animaron a correr un maratón por senderos de montaña. La alegría desbordada en los corredores. Para muchos, su primera carrera de montaña. Para otros, mejorar sus tiempos. Y los más osados compitieron por el Gran K, que consistía justamente en correr el día viernes los 15 kilómetros y el día sábado correr el K42. Exactamente las dos distancias en 48 horas con muy pocas horas de recuperación. Tal es el caso de los ganadores, justamente el Gran K. Acá, en la categoría hombres y en la categoría mujeres, me refiero al atleta de Garmin, Pablo Ureta, y la oriunda de Pablo Nogués, quien se destacara en la pista entre los años 2005 y 2010, me refiero a nuestra amiga Virginia Galvez. A las 14 horas, puntualmente, el cronómetro se puso en cero y la masa de corredores partió de la avenida Nahuel Huapí con destino al Cerro Belvedere. Al llegar al arroyo Las Piedritas, el agua fría descendía con gran fuerza de la montaña y más de uno que intentó cruzarlo a gran velocidad, terminó zambullido en él, que es lo que veíamos recién. Mientras que los corredores transitaban el Belvedere, en la llegada la organización, junto a Factor Running, desplegaba entrevistas con los corredores de elite que podían ser seguidas en vivo por medio del streaming. Me refiero a Diego Simón, Tati Paulusac, Gilda Flores y Roxana del Zinc, quienes pasaron a dejar su testimonio y obviamente con un montón de expectativa con lo que vendría el día posterior. Con 1 hora 15.23, Matías Urrutia se proclamaba ganador de la prueba de 15 kilómetros y entre las mujeres, el resultado de 1 hora 26 minutos se lo adjudicó, con triunfo incluido, Roxana Flores. Estamos aquí en un living muy especial y en el preludio de esta nota te voy a contar que no hace falta decirte que el running ha crecido y mucho y es exponencial lo que está sucediendo hoy en día en las calles de todo el mundo, no solamente aquí en Argentina, en Buenos Aires. En este caso hay dos a los que yo personalmente considero dos de los pioneros. Hay otros, pero dos de los pioneros que arrancaron allá por la década del 90 cuando los running teams no eran de 300 o 500 personas y no había tanta fiesta como lo hay hoy. Entonces me pareció dos de estos grandes entrenadores que se sienten en el living de Factor Running y que nos cuente ya que gran respeto sobre ellos y obviamente han crecido muchísimo. Hoy estamos ya casi en el 2016 y ellos siguen prosperando. Marcelo Perotti de Correr Ayuda y Alberto Cavaleiro de AC Training que están aquí en Factor Running. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Esperemos aportar algo útil para la gente y bueno, qué sé yo, por ahí darles un pantallazo de lo que ha sido la evolución de todo esto, esta locura que se ve hoy. Bueno, justamente me quiero meter en esta locura que hoy se produce, que obviamente ustedes están en el medio de la vorágine. ¿Cómo la vivís particularmente vos, Alberto? Esta locura, antes, no sé, si vamos a la década del 90, ustedes se van a reír, pero salías a correr con calza y te diría que casi que te crucificaban. Hoy las calzas y el hombre van de la mano, más o menos. Era así, era así, absolutamente. Nos han gritado el famoso andar a laburar y tanta cosa que nos han dicho. Bueno, nosotros teníamos una pasión por el deporte y estábamos ahí, inclaudicables, seguíamos para adelante. Y se fue popularizando de una manera que la verdad es que nos asombra. A mí, particularmente, me llena de satisfacción ver lo que está pasando, independientemente de algunos problemitas que aparecen en cuanto a la compulsión, a la obsesividad o la facilidad con que la gente quiere llegar a pruebas que son realmente muy difíciles. Pero, de todos modos, es una muy buena noticia para la sociedad que este deporte se haya masificado. Bueno, Marcelo, todo crecimiento exponencial tiene su lado B. Hablábamos fuera de cámara cuando de repente te viene un entrenado de los 300 que tenés y de repente vos lo tenés enfrente y te dicen, si yo quiero correr el K42, por ejemplo. Pero voy a decir, pero pará que todavía hay varias etapas previas. ¿Cómo vivís esto vos? Sí, totalmente. Es una de las cosas que nos están pasando con los grupos. Los grupos son muy motivadores, que está buenísimo porque te da ganas de seguir y de hacer cosas y surgen carreras rarísimas y cosas locas que están buenas. Como les digo siempre, todos pueden llegar a correr 42, 80, 100 kilómetros. Lo que necesitamos es tiempo. Una de las leyes del entrenamiento es la progresión. Entonces, lo que hablábamos, lamentablemente ahora con tanta tecnología y la televisión y todo, se ven carreras y uno dice, yo quiero estar ahí. Y quieren ir a esa carrera sin pensar que hay que hacer otros pasos. La idea es empezar de a poco y no necesariamente cada vez tiene que ser más. Uno puede ser un mueven especialista en 10 kilómetros y disfrutar eso en donde sea. Bueno, ahí quiero hacer foco. A veces, o pienso que hoy en forma errada o errónea, el corredor o el runner piensa, cuanto más corro, soy más grosso o soy más grande o mis logros son mayores. Dígame ustedes que son los que saben si esto que estoy diciendo es real o no. Yo creo que sí. Normalmente, yo creo, siempre a veces lo planteo en el grupo, que es como que hay una inconformidad, que siempre quieren más, 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 más. Y no sé si es por esta inconformidad o si es que piensan realmente que cuanto más hacen son mejores. No se puede hacer cualquiera de las dos cosas. Yo igual estoy en contra de eso. O sea, yo creo que podés correr muy bien, ser muy buen corredor de 42 kilómetros. Y no necesitas ir a los 80 o a los 100 o a los 160. No hay que demostrar nada a nadie. Acá todos lo hacemos porque nos gusta y por placer. Y creo que la idea hay que enfocar un poquito más a eso. Alberto, en tus piernas hay un 2 horas 37, ¿no? Sí. En maratón. Sí. Me imagino que viviste todos los planes. Cuando al principio no existía internet o no había forma de difundirse, te leía, ¿sí? Revistas, se te leían publicaciones, incluso vos publicabas en gráfica. Digo, ¿cómo se entrenaba antes en maratón, eh? Distancia de Filipides. ¿Y cómo se entrena hoy? ¿Qué ha cambiado? Si es que cambió. Bueno, para las élites se ha, digamos, perfeccionado un poco, se ha hecho un poco más fino la precisión, más que nada, la eficiencia de cómo se entrena. Porque naturalmente hay un límite en lo que cada persona puede asimilar como carga de entrenamiento. Y entonces ahí es muy importante ver cómo se administra el recurso físico y mental que tiene una persona para destinar a un entrenamiento. Entonces en eso ha progresado un poco la técnica, digamos, la ciencia, más que nada, aporta elementos para poder ser más fino en la forma que se entrena, ¿no? De todos modos, esta precisión, este grado de discriminación tan fino, ya lo tenían muchos entrenadores con mucha experiencia en aquel entonces. O sea, era la vista del entrenador, el ojo clínico del entrenador que sabía si vos estabas para hacer un trabajo o no. Y si podías hacerlo o esperabas mañana o pasado para hacerlo. Bueno, eso es para, digamos, para la élite. En cuanto, bueno, ha habido incorporación de cosas, de métodos que se utilizaban, pero no tan bien aprovechados. Por ejemplo, el entrenamiento en altitud. Ahora se lo usa mejor que antes. Pero digo, en el runner común, por ejemplo, Marcelo. Y por eso hay un campo distinto para el runner común, ¿no? Que es otra cosa. Tenés muchos runners que van a la distancia de Filipides. Sí. ¿Cantidad o calidad? Digo en volumen general por semana. ¿Cantidad o calidad? No digo del trabajo de calidad de los martes y los jueves. Me refiero al entrenamiento general, porque algunos que en la época de los 90 era, cuanto más volumen sumo mejor. De hecho, Alberto Salazar, el gran entrenador, con su propio cuerpo lo ha probado, era entrenar un montón. Porque cuanto más kilómetros haga, soy mejor que mi rival. Y él mismo dijo que esto estaba mal. Sí. No, no, yo creo que, como hablábamos, hay que diferenciar mucho lo que es el atleta de élite y lo que es el atleta que yo llamo la gente común. Que es gente que tiene trabajo, que tiene familia, que estudia, que tiene otras preocupaciones que el atletismo. El atletismo es una parte que nos descarga. Yo lo digo siempre que hay que usarlo como un divertimento. Todos queremos mejorar, todos vamos a mejorar si entrenamos. En la maratón, yo normalmente, la mayoría de los entrenamientos lo que hago es que sean bien variados. Yo prefiero una persona que esté preparada para hacer de todo un poco y por ahí no tan específico. Porque si no, ahí entramos en un trabajo que es muy exigente. Entonces, obvio que para la maratón se trabaja un poco más el volumen, se trabajan pasadas más largas, trabajo siempre dentro del umbral. Pero no dejamos de hacer otros trabajitos de gimnasia, de cuestas, de técnicas, donde también hacen que el cuerpo en general vaya reconociendo un poco más. Y lo hacen divertido. Y lo hacen divertido. La monotonía es una de las... Aparte, la gente que te llega a correr hoy en día tiene con 10 horas de trabajo encima y un poco cambiarle... La idea es eso. Yo, a bar de entreno, hago el mismo entrenamiento que hacen mis chicos. Y realmente lo que busco es que me divierta, que no me aburra. Es una de las grandes cosas. ¿Y cómo haces para que te siga divirtiendo todo esto, Marcelo? ¿Te seguís metiendo, seguís bajando las 3 horas, fuiste a la muralla china, corriste el maratón de la China, te haces 3 maratones en 9 meses? No, es un poquito lo que sabemos. Es amor a esto. Como decía él antes, yo cuando empecé con esto, que éramos muy pocos, mi cabeza era como si fuese un sacerdote. O sea, mi idea era promover esto. Yo creo que el deporte hace una sociedad mejor. Cualquier deporte. ¿Cuánta gente tenías en el 92? Y con esta pregunta vamos a ir cerrando y te voy a preguntar también a vos, Alberto. ¿Cuánta gente tenías ahí cuando estabas en Palermo? 30. 30 personas. Hoy son 300. Sí. Bien. Sí, mucha gente. Y le pusiste la pasión porque sos vos y tu mujer los que están encargados del grupo. Somos los que estamos ahí. Sí, sí, pusimos la pasión y pusimos también un poco la fuerza. Al principio muchos nos tiraban en contra. ¿Cómo vas a salir desde Palermo sin un lugar fijo? Y hoy tenés 200 grupos en Palermo. Sos casi diría un padre. Sí, sí, la idea es que sí, bueno, y contento y ojalá que siga creciendo. O sea, a mí me fascina que haya gente, que haya gente profesional, los que estén trabajando con esto, que lamentablemente a veces, como en todos lados, surge como una posibilidad, pero que siga creciendo. Yo creo que, vuelvo a insistir, para mí, la gente que hace deporte hace una mejor sociedad. El deporte educa y la gente está más tranquila y pone su energía en eso y no en el cotidiano pelea con todo. Bien, bien. Marcelo, ¿la pasaste bien? Bárbaro, Dios mío. Bien. Alberto, ¿te vamos a tener más seguido? Sí, sí, por supuesto. En lo que se pueda aportar para que también el público conozca un poco más de nuestro deporte, de cómo hacerlo. Y de hacerlo bien, como bien decía Marcelo. Bueno, gracias a los dos por estar. La verdad que es un honor tenerlos aquí. Tengo profunda admiración por ustedes y, bueno, es bueno que la gente también masiva lo pueda conocer a ustedes dos. Marcelo Perotti y Alberto Cavaleiro estuvieron en Factor Running. Tuviste una cuota nada más, una capsulita de lo que fue el fin de semana con el K42. Realmente es una carrera que deberías vivir, que deberías estar en algún momento, planteártela como objetivo para poder hacerla en algún momento. De hecho, tiene los 15 kilómetros que te sirven también para probarte un poquito de montaña. Pero te digo y te recomiendo que te pruebes, que hagas un entrenamiento consecuente como para poder vivir una vez en la vida la alargada del K42. Francamente es uno de los momentos más emotivos que me ha tocado vivir y desde afuera en este caso, y mismo en este momento que te lo estoy relatando a vos, se me pone la piel de gallina porque fue realmente un momento tremendo que se vivió y que también vos decís, a ver, te hace recorrer por lugares donde te mirás las piernas y decís, me han hecho transitar por este lugar. La verdad que el K42 lo que tiene como algo maravilloso es justamente el entorno, el entorno de Villa Langostura. Vos estás viendo en imágenes del dron la alargada, claro. Cuando entran a la avenida, realmente los corredores que ya tienen el circuito en la cabeza, saben dónde van a entrar. Porque vos estás viendo solamente aproximadamente un kilómetro y medio de asfalto. Una vez que transitan este kilómetro y medio, ya se meten en la montaña y vas a comenzar a ver imágenes del dron que son exclusivas de Factor Running. El dron estuvo ahí mostrando por dónde caminan o por dónde corren estos corredores. Y aprovecho para contarte también datos de lo que fue la general de la prueba del K42. Yo te decía recién que la élite entró por una alfombra roja, que el Tano de Gasperi estaba presente, era el protagonista, había ganado la edición anterior. El Isadesco había ganado la edición anterior, pero estaba nada más ni nada menos que el español Miguel Eras. Entonces, ¿sabés quién sorprendió? Alguien que en la conferencia de prensa del día anterior, el día viernes, particularmente aposté por él. Dije, este es el crédito local, ténganlo en cuenta. Algunos se sorprendieron. Y me refería al tandilense Diego Simón, quien desde el comienzo marcó un ritmo del pelotón y lideró la competencia hasta el kilómetro 20. Nosotros recibíamos los datos de Diego Simón y francamente estábamos... Yo no estaba sorprendido, pero la mayoría que me rodeaba sí. El segundo y el tercer lugar, mirá quién tenía atrás, ¿no? No solamente a Sergio Pereira, un gran corredor, joven él, sino también a Marco de Gasperi y Luis Cardona. Lo hemos pasado bárbaro, lo hemos vivido intensamente. Fijate en los lugares, ¿no te dan ganas de ir? Viví el espíritu de la final Salomon K42 Adventure Maratón. 18, 19 y 20 de noviembre de 2016, Villa Langostura. Inscripciones abiertas hasta el 22 de diciembre. Cupo Limitado. No te quedes afuera del festival de trail run más apasionante de América. Salomon K42 Adventure Maratón. Bien, estamos con Sebastián Codale. Sí, es kinesiólogo y también es osteópata. Hoy en día, la verdad que así como el running crece en particular y la masa multicolor se multiplica y cada vez ves más gente, bueno, en paralelo también crecen las lesiones. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por venir a Factor Running, un placer. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Estás en línea de lo que acabo de decir, digo, el running crece mucho, pero también los lesionados crecen mucho porque imagino que atendés mucha gente que corre, ¿no? Sí, sí, día a día uno lo ve en el consultorio que hay mucha gente que se lanza también sin estar preparada y eso tiene que ver mucho que ver con las lesiones. Entonces, lo que hay que hacer es una buena evaluación a la persona y, bueno, de acuerdo a un buen nivel de entrenamiento. Digamos, hay muchos factores que dependen de... Sí, lógico, que dependen lógicamente de cada uno. Ahora, una pregunta. Llegan a tu consultorio, vos sos kinesiólogo y aparte sos osteópata. Hoy en día mucha gente está haciendo foco en la osteopatía, ¿no? Sí, sí. Contanos de qué se trata porque trabajan desde lo postural. A veces uno que con todos estos años que corre ha probado tantas cosas que de repente cuando le dicen, no, mirá que las lesiones a veces se producen por una mala postura. Contanos un poquito. Claro, generalmente las lesiones en general no están dadas en el lugar del dolor. Es decir, esta buena, una buena evaluación inicial de la que yo te estaba hablando antes... ¿En qué consiste esa evaluación inicial? Se comienzan a evaluar las articulaciones del cuerpo. Es decir, el cuerpo está dado por muchas cadenas musculares, ¿no? Cadenas anteriores, internas, externas. Entonces, a partir de esa lesión o cadena lesional de alguna persona, que viene dado por factores genéticos y ambientales, ¿no? Pero principalmente genéticos, uno lo que tiene que hacer es identificar esas cadenas tan lesionadas y con eso a partir de ahí hacer un tratamiento específico para cada persona. Todos son distintos. Bueno, eso te lo voy a preguntar en un rato. Ahora vos me vas a contar, por ejemplo, alguien que tiene un problema en el tendón de Aquiles. La persona que dice, me duele ahí, yo ataco donde me duele. Y vos me acabaste de decir que no, que no tengo que atacar ahí. ¿Cómo es esto? Exactamente. Generalmente las lesiones ocurren en el punto más débil de una cadena. Es decir, uno puede tener una cadera, un ilíaco anterior, desplazado anteriormente, y eso va a hacer que a la larga, a partir de los meses, quizá años... Se manifieste ahí. Se manifieste en otro lado. Generalmente es eso. Entonces, esta buena evaluación que yo te estoy hablando es importantísimo para conocer la causa de la lesión. ¿Y cuándo se ven los resultados? Cuando vos haces ciertas correcciones musculares, ¿en qué momento se ven los resultados en alguien que tiene una lesión, por ejemplo, en el tendón de Aquiles? Generalmente, luego de la evaluación se hacen... El trabajo es generalmente algunas semanas. Generalmente con el tema postural se trabajan varias semanas. A partir de ahí, sesión a sesión, dos veces por semana, una vez por semana, la persona va a ir trabajando sobre esta cadena lesional. Y a partir de ahí, semana a semana, el dolor debería ir desapareciendo. Problemas más comunes en los corredores en el día de hoy. Entiendo de que muchos con sobrepeso, que siempre damos hincapié aquí en Factor Running, que el sobrepeso es un factor... No sé si estás de acuerdo, ¿no? Es un protagonista de esta historia. La gente se lanza a correr. El otro día lo hablábamos justamente con el licenciado Macero Giroldi, que es un ortopedista muy respetado, incluso del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, donde hablábamos de la combinación sobrepeso, calzado liviano, igual lesión. Exactamente. Sí, tanto de sobrepeso como, bueno, las lesiones, ya te digo, las más comunes son lumbalgias, tendón de Aquiles, rodillas, gonalgias. Es muy variado, ¿sí? Más de menos inferior, por ser un tema de running, ¿no? Pero también hay deportistas que tienen hernias discales cervicales. Y ni se dan cuenta. Y se dan cuenta cuando es tarde, en realidad. Digamos, lo último es la hernia cervical, el dolor, pero nunca se habrán enterado. Pero hay varios capítulos anteriores que el tipo no los vio o los omitió. Exactamente. Sebastián, muchísimas gracias. Vamos a volver en algún momento a hablar puntualmente de algún tipo de lesión, ¿te parece? Seguro, no hay problema. Gracias por venir. Gracias. Seguimos con Factor Running. Hemos lanzado un sorteo en las redes sociales de unos lentes Optitec, en este caso, y tenían que participar justamente respondiendo sobre el contenido de Factor Running, cosas que te recomendaría que estés muy atento, porque lo que estás viendo ahora te puede llegar a servir para ganarte estos lentes Optitec, que son justamente para correr. Y tenemos al ganador, justamente. Alguien tenía que ganar. Ahí en las plaquitas vemos que has respondido con propiedad y has dado en la tecla. La pregunta puntual era cuál era la entrevista central y ha respondido Iri Fernández. José Luis Faluque, te entregamos los lentes Optitec. Muchas gracias. Cómodo, te gusta el programa. Son buenísimos, me vienen porque son para aplazar los Optitec que ya están medio viejitos que tengo. Bien, perfecto. Te lo podés poner si querés. A ver, mirá. Corren solos. Muchísimas gracias por participar y por estar siempre del otro lado. Muchas gracias. Viste que se termina rápido, ¿no? Sé que lo bueno se te pasa volando. En mi caso particular lo he disfrutado, ojalá, tanto como vos. Ojalá, de verdad. Y vos que nos estás mirando por primera vez que de repente decís, quiero empezar a correr. Siempre pienso de que tengo que empezar a correr. Quiero empezar. Empiezo el lunes, empiezo el otro lunes. ¿Cómo hago? Bueno, visita nuestro portal, por ejemplo, en www.factorrunning.com o nuestra fanpage, en este caso, donde nosotros compartimos todo el contenido que produce Factor Running. Porque Factor Running produce mucho contenido. Entonces, mirá, podés encontrar desde tips de entrenamiento para iniciados, para avanzados. Nosotros solemos subir notas de entrenadores que consideramos de fuste como para que vos puedas reproducirlos y poder también aprender de esto. Porque no es tan fácil. Uno tiene que visitar un médico, uno tiene que ponerse en estado de forma en el sentido de que el médico me tiene que dar el ok para empezar. Pero solo eso, ¿eh? Y después comienza a rodar la pelota y vas a ver lo bien que te vas sintiendo. También nosotros movemos todo el contenido por medio de nuestro Twitter. Arroba Factor Running. Mirá, somos más, casi 10.500 seguidores. Así que imaginate. Tenemos mucho movimiento ahí. Podés estar en nuestras redes. Hasta te podés ganar unos lentes, como acabaste de ver durante el programa. Así que dale. Estate atento ahí. Pero también lo que vos estás viendo ahora, ¿sí? Lo podés volver a ver o lo podés compartir o podés visitar a ver los programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Factor Running Radio. Ahí están todos los programas subidos. Las notas cortadas y demás. Como verás, tenemos todo el contenido que se trabaja aquí con muchísimo cariño para vos. Lo tenés en todas nuestras redes. Así que visítalas. Espero que la hayas pasado tan bien como yo. Yo te lo digo siempre esto. Yo la paso bárbaro. Creo que se nota. Te das cuenta. Te esperamos el próximo sábado. 17.30 horas en el horario central. Factor Running. Y después ves la repetición. ¿Cuándo? El domingo a las 9 y media de la mañana. Ideal. Terminaste de ver el programa. Te ataste los cordones. Y te fuiste a hacer tus primeros kilómetros. Gracias por estar del otro lado. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.